Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Sons of Cadia. Continuamos al mando de nuestros intrépidos caballeros que están barriendo toda esta zona, dejando todo este territorio limpio de pieles verdes y es el turno precisamente de los pieles verdes. Vamos a finalizar el turno, se nos ha colado yo creo que por la retaguardia un cóctero, de esos que en el vídeo anterior quedaron prácticamente destruidos, quiero pensar que es de los que está ya prácticamente destruidos, escudos desactivados. Ojo a estos cañones que hacen mucho, mucho daño a nuestros vehículos. Hay que acabar con ellos en cuanto tengamos ocasión. Fijaos, nos ha perforado prácticamente el blindaje. Nos va tocando, quiero echarle un vistazo, ¿dónde está? Quiero pensar que por aquí había un cóctero. Me ha parecido ver volar algo y ahora mismo no lo veo por ningún sitio. Y oye, son de esas unidades que no pasan desapercibidas. Vamos a mover nuestra pieza de artillería, a ver si tiene alcance para disparar a algún sitio. Si tiene alcance para disparar aquí, no es el mejor objetivo, pero nos va a valer. Hombre, especialmente por las unidades de infantería que están rodeando a este carro de guerra. Le hacemos daño al cañón, solo un poquito, pero al resto de unidades de infantería que están por ahí, pues sí, sí les hacemos bastante daño. Vosotros, muchachos, os vais a poner mirando para acá. Os voy a mantener en la retaguardia, pues tal vez un par de turnos. Porque me da muy mala espina el hecho de que haya por ahí algunos cócteros y que se nos culen por la retaguardia y nos empiezan a incordiar. No es el mejor momento, desde luego que no, para que vengan a fastidiarnos. Vosotros, ¿qué podéis hacer? No podéis atacar. Sin embargo, tú lo que podrías hacer es moverte a una casilla. No, sufrirías daño de reacción. Vamos a atacar. Plataforma de misiles Ainstorm. Fuego contra este objetivo. Muy, muy bonito. Este vehículo, sin embargo, sigue estando prácticamente entero. Dale. Bueno, pues oye. Con la ametralladora Gatling, desde luego, no le vamos a hacer mucho daño. Vamos a estar quitándole los puntos de vida, pues poquito a poco, muy poquito a poco. Por aquí, ¿qué podemos hacer? Sí, algo de daño así lo haríamos. Vamos a intentar avanzar. ¡Uh! Vaya, 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 vaya. Impresionante. Problema de impacto 90%, pero daño potencial muy bajo. Bueno. Por aquí mejor. Vamos a atacar primero este vehículo. Eso es. Tienes la salud un poquito deteriorada. Buenos disparos. No han sido suficientes para acabar con esa unidad. Era de prever. Vamos a ir haciendo limpieza con todas las armas que tengamos. Ese rincón está infestado de orcos. Tú avanza por aquí. Toma posiciones ahí. Muy bien. ¿Qué puedes hacer por aquí? Daño potencial muy bajo. Encima son duros. Dale, dale a estas unidades que hay aquí. Bueno, menudo disparo. Dispersión máxima. ¿Quién quiere mover ahora? Este psíquico nos podría venir bien. Tienes alcance para tirar por aquí una de estas cosillas tan chulas que solo tú sabes usar. A ver si puedes avanzar. No, espera. Antes voy a avanzar con este vehículo. Ven por aquí hasta esta posición. ¿Puedes disparar? Daño potencial muy bajo. Si es que es impresionante el poco daño que le hacemos a este tipo de vehículos. Dale ahí, dale ahí. Bien. Fuera. Un disparo más. Pero con mejor precisión y lo habrías bordado. Di que sí. Bueno, vamos a continuar. Sí, Kiko. Avanza por aquí. Me gustaría que tirases una de estas... ¿Cómo se llamaban? Ah, sí, un vórtex. Pero ahí no lo tienes ni en broma. Por aquí lo podrías lanzar en... Te voy a meter aquí en medio. Aquí sí podrías lanzarlo. Venga, vamos a tirarlo aquí. Que vaya haciendo daño poquito a poco a esas unidades. Puedes disparar incluso un... Un disparo de ectoplasma. Me gusta la idea. Dale, dale ahí. 90 puntitos. Es que estos vehículos hay que quitarlos de aquí en medio cuanto antes. Tú te vas a quedar aquí en la retaguardia porque como te... Enfile uno de esos cañones lo vas a gozar. Ahí te quedas. Pero espera, gira, gira todo el casco. Mucho mejor así. Vosotros ahí en la retaguardia estáis preciosos. Y estos ogretes no tenéis nada a tiro. Nada de nada. Bueno, pues ahí os quedáis, chicos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, finalizamos el turno. Eso, eso, eso es lo que estaba esperando yo. Escudos desactivados durante el turno siguiente. Esos cócteros por la retaguardia. Desde luego no nos sorprende. Pero siguen molestando mucho. Oye, pero bueno. Fijaos cómo ha cambiado de objetivo. Yo estaba pensando que iba a disparar aquí a nuestro caballero. Y le está dando a nuestro blindado Sentinel. Aunque bueno, bastante ración de plomo está recibiendo ya el caballero. Como para soportar también a este carro de guerra. Pues al final Halhawn está recibiendo también disparos desde este otro ángulo. Nos ha librado del fuego enemigo. Y ahora sí, ahora nos toca a nosotros. Vamos a ver guardias con cañón de plasma. Vais a dar buena cuenta si fuera posible. Y yo quiero pensar que sí. Por ejemplo, de este cóptero que está ya en las últimas. Venga, derribado. Muy bien, precioso. Así está más guapo. Y vosotros muchachos, mirad a ver si podéis veniros por aquí. No, no lo tenéis a tiro. No, no lo tenéis a tiro. Tú ponte aquí. Dispárale. Eso es, te vas a quedar ahí tranquilito. Y vosotros chicos, avanzad por aquí. Ahora sí, ya lo tenéis a tiro. Pero, dadle, dadle ahí duramente. Impacto crítico, derribado. Ya no son problema esos cópteros. Menos mal. Un peso que nos quitamos de encima. Y tú tienes aquí una cantidad de gente tremenda. Nuestra pieza de artillería que puede hacer atacar por aquí. ¿Qué tal este ataque? Muy, muy bonito. Y tal vez aquí mucho mejor. Dale duro ahí. Buen disparo. Oye, repite en la misma posición porque me ha gustado lo que has hecho. Muy bien, muy bien. Y por cierto, este carro de guerra pues ya está en las últimas. Me gustaría sacudirlo aquí con el cañón termal. A ver si conseguimos liquidarlo de una vez por todas. 10 puntos de vida, por Dios. Pero no lo dejes con 10 puntos de vida. ¿Qué van a decir tus compañeros? Eso está mucho mejor. Di que sí. Y por aquí... Prolete de impacto 90%. Dale, dale, dale ahí. Asunto arreglado. Caballero imperial, ¿hasta dónde puedes mover? Ven por aquí, hombre. No te quedes rezagado. Únete a la fiesta. Prolete de impacto 100%. Perfecto. Hola. Di que sí. Nos los llevamos por delante. ¿Qué podemos hacer? Blindaje extra. Aumenta la protección balística. Me gusta mucho eso. Aumenta la moral base de este vehículo. No, no. Vamos por aquí. Blindaje extra. Muy bien. ¿Y qué más podemos hacer? ¿A quién podemos atacar? A estos muchachos que están aquí. Cañón, gatling, vengador. Dale, 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 duro. Y dime que puedes hacer algo más con tu arma de reserva. No. Me parece a mí que ya has hecho bastante. Bueno, no ha estado mal del todo. Oye, un ataque precioso. Lo único que puedes utilizar es el lanzallamas. Pero ya no tenemos unidades cercanas. Bueno, en cualquier caso, voy a ponerte mirando hacia allá. ¿Y quién más puede mover por aquí? ¿Tú? Caballero imperial. Paladín, puedes venirte por aquí. Vamos a ver. No vemos todavía a este carro que nos podría incordiar bastante. Sin embargo, esta lata asecina, pues sí, la tenemos a tiro. Buen disparo. Repite otra vez. Muy bonito. Y ya con el arma secundaria, pues se utiliza la contra de estas unidades. Eso es. Te vas a poner mirando en esta posición. Así. Precioso. Y por aquí... Vosotros nada. Vosotros vais a quedar ahí, pero mirando para allá. ¿Qué más podemos mover? Podemos mover a nuestro blindado, que recibió antes unos cuantos daños. Te voy a poner en esta posición. Ven por aquí, hombre. Y ojo. Ojo que nos habían capturado este punto. Espera. Venid vosotros por acá. No os puedo mover ya. Qué mala pata. Bueno. Pero nuestro psíquico, sí. Lo único que a lo mejor recibes bastantes daños. Antes de capturar este punto, vamos a ver si conseguimos asegurar este otro flanco. Porque es que si no, nos van a estar cascando. Y las unidades como las lleve a ese punto que tenemos aquí de captura. Tú puedes atacar por aquí con bastante probabilidad de acierto. Muy bien. Ostras, y con bastante daño. Sí, señor. Avanza por aquí, hombre. Perfecto. Ven por aquí también. Tienes estos atiros. Y es que esta unidad, los sentinels, son casi como unidades de francotirador. Genial. Muy buen disparo. ¿Y qué más podemos hacer? Sí, bueno. Podría traerte aquí. Venga, vente para acá, hombre. No. No, espera. Te he dicho que vengas. No puedes venirte a esta posición. Anda, qué fastidio. Claro, con el costero que hay aquí. Vamos a quitarlo, más que nada. Porque si no, no podemos capturar este punto. No se pueden desplazar las unidades ahí. Y es un pequeño fastidio. Eso está mejor. Ahora sí. Ahora ya puedes venirte para acá. Échate una carrera. Muy bien. Y ahora ponte aquí a cubierto, al lado de esta montaña. Ahí estamos. Asunto arreglado. ¿Qué más podemos mover? Nada más. Pues finalizamos el turno. Bastante hemos hecho en este turno, que hemos despejado toda esa zona. Y estos orcos que intentan moverse con poco éxito, porque reciben unas buenas piñas por parte de nuestro caballero. Oye, ¿qué ha sonado por ahí? Lo que ha sonado no me ha gustado nada. Escudos desactivados durante un turno a 125 puntos de daño que nos cascan esas unidades. Esas unidades antitanque. Fijaos. Estaba mirando antes, mientras movían los orcos, los detalles en la coraza, las sombreras, todo. Lo bonito, lo bonito que está hecho. ¡Wow! Vamos a ver. Pieza de artillería. Vas a desplegarte aquí. Dispara aquí. Seguramente nos llevamos por delante algo más que estas unidades. ¡Ostras! ¡Qué puntería! Yo te he dicho que disprese aquí y ha ido el proyectil para acá. Bueno, nos vale porque ahí atrás comprobamos que también hay gente. Bueno, otra vez, otra vez. Me importa muy poco la precisión o la mala precisión que has tenido. Nos ha venido bien en cualquier caso. Vamos a ir avanzando con nuestras unidades. Tenemos que acercarnos por allí. Para dar buena cuenta de ese vehículo. Avanza un poquito más. No te quedes cerca del vórtice que hemos abierto. Dispara. Dispara aquí. Un poquito mejor. Un poquito mejor. Eso es. No hemos acabado con esta unidad. Le queda todavía 120. 127 puntos de vida todavía le quedan. Bueno, te vas a quedar ahí. Que estás muy bien. Caballero imperial paladín. Pues estás bastante dañado. Vosotros dos estáis bastante dañados. Que avance este otro compañero por aquí. Eso es. Estás ahí al lado del vórtice. No es el mejor sitio para quedarte. Asunto arreglado. Y por aquí... ¿Qué tal atacas desde aquí? Probabilidad de impacto 65%. Muy, muy poquito. Ojo, ojo. Daño potencial muy alto. Le estamos disparando por ese lateral. Lo cual me gusta mucho. Dale, dale duro. Hemos hecho muchísimo daño. Otra vez más y acabamos con él. Muy, muy bien. Mejora de nivel. Ópticas mejoradas. Puntería mejorado. Bien francotirado. La unidad obtiene doble fuego de reacción. Eso también está genial. Francotirador. Vamos por aquí. Bueno. ¿Quién más puede mover? Caballero andante. Ven por aquí, hombre. Eso es. Pues tienes muchas cosas para escoger. Lo malo es que están parapetadas. Bueno, por lo visto no le sirve de mucho el parapeto. Dale, dale otra vez. Nos sigamos por delante. Esa empalizada. No puedes atacar. Vaya, qué desilusión. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Eh, fijaos, fijaos lo que hay aquí montada. Una barrera protectora que debe de reducir el daño de las armas. Vamos a venirnos por aquí. Sí, yo creo que ya va siendo hora. De que avancemos con nuestro Hellhound por lo menos hasta aquí. Ahí te vas a quedar. ¿Qué más quiere mover? Nuestro querido psíquico que se ponga detrás. Vosotros, pues, vais a avanzar también. Quedóis mirando en esa dirección. Quiero pensar que ya no van a venir más cópteros. Ni mucho menos. Venga, un poquito más para adelante. Ahí estamos. Y vosotros, vosotros estáis estupendos aquí. No os voy a mover ni un pelo. Finalizamos turno. Les toca a los orcos. Eso. Por eso me gusta la habilidad que le acabamos de poner. Me ganó. Estos no me gustan. Son bastante durillos. Escudos online para estas unidades. Muy bien. Tú puedes disparar por aquí a alguien. A estos pequeñajos. Sí, les puedes disparar. Y por aquí a estos otros también. Pero le da impacto 75%. Mira a ver qué puedes hacer. No, 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 no. Con esta. Con esa empalizada ahí. Muy mal. Venga. Pues nada. Nos conformamos con eso. Tú te vas a quedar ahí tranquilín. Porque sería exponerte demasiado. Vamos a ir avanzando con nuestro caballero imperial. Avanza hasta aquí. Eso es. Problema de impacto 5%. Vale. En ese caso vamos a disparar por aquí a otra unidad enemiga. Muy bien. Precioso. Y ya está. No. Todavía no está. Dale con la ametralladora pesada. Ahora sí. Con ese tipo de arma. Mucha mejor precisión a esta distancia. Perfecto. Asunto arreglado. Tenemos que meternos allí. Esto lo tenemos capturado. Esto también. Tenemos en total 3 puntos de victoria capturados. Vamos a ir avanzando. Sí. Un poquitín. Vaya fiesta que hay aquí. Pieza de artillería. Que avance. Ahí estamos. Podemos disparar aquí. Sería algo realmente bonito. Puff. Vaya disparo. Horrible. Horrible. Problema de impacto 70%. Oye. Mira a ver si consigues hacerlo mejor esta vez. Eso está mucho mejor. A ver si voy a tener que llamar al comisario. Comisario que por cierto no tenemos. Pero oye. Es que no se puede permitir esos fallos. Vamos a ver. Disparamos por aquí a estos meganoff. Bien. Una vez más. Daño potencial muy muy bajo. Vaya. Y por aquí que tal. Daño potencial medio. Pues me gusta más la idea. Y esta unidad que es muy rápida nos puede incordiar bastante. Pero le hemos hecho muy muy poquito daño. Vaya. Tú mira a ver si te mueves por aquí. El vórtice ya desapareció. No nos ha hecho daño. No nos ha hecho daño. Avanzamos. No tienes alcance para nada. Ni con el cañón Gatlin. Ni con nada. Pues. Qué mal. Oye. Yo quería utilizarte también en este turno. Pero bueno. Nos tenemos que fastidiar. Y tú psíquico. Quédate ahí. Por este otro lado. Cañones de plasma. Por este otro lado. Más cañones de plasma. Y tú. Estás. Expuestos. Ahí estás. Un pelín expuesto. Espera. Retrocedo un poquito. Eso es. Vas a ir terminando para allá. Pero protegido un poquitín. Por esta loma. Finalizamos el turno. Bien. Bien. Están recibiendo un montonazo. Estas unidades. Venga. Se va a tener en retirada. Hacen bien. Ahí están trabajando nuestros escudos. En condiciones. Es que está muy guapo el efecto de los escudos. Muy muy bonito. Venga. Vamos para adelante. Caballero. Avanza. Por aquí este. No puedes acabar con él. Sí, hombre. De alguna manera tienes que acabar con él. Es resistente. Ahora sí. Mucho mejor. Asunto arreglado. Y por aquí. Claro. Que ahora no puedes mover. Bueno. Gírate un momentín. ¿Qué podemos hacer? Ametalladora pesada. Daño potencial muy bajo. Y por aquí. Daño potencial medio. Dale. Dale al buggy. Impacto crítico. Muy bien. Ya no puedes realizar más ataques. Tú mira. Vas a venirte por aquí. Ojo a lo que hay en esta otra zona. Nos vamos adentrando poquito a poco ya en la zona intermedia del mapa. Como quien no quiere la cosa. Y tengo la sensación de que se va a ir poniendo esto cada vez más emocionante. Atacamos por la espalda a esta unidad que se batía en retirada. Una ametralladora pesada. Daño potencial muy alto. Buena probabilidad de impacto. De hecho, les cascamos ahí un crítico. Muy, muy bien. Vamos a girarnos en esa posición. Muy bien. Nuestro sentinel. Pues mira. Va a avanzar por aquí. Tenemos que capturar este punto. Que no se nos olvide. ¿Tienes algo a tiro? No. No tienes nada a tiro. Bueno. Pues te vas a quedar ahí mirando hacia allá. Y por aquí. La pieza de artillería. Podemos utilizarla por aquí. Que no sabemos lo que hay. O bien seguir. Podemos seguir machacando a estas unidades. Que podría ser algo bastante interesante. Dale. Dale ahí. De acuerdo. Ya quedaría este. Voy a intentar centrar el fuego aquí. Sabía que en las inmediaciones iban a estar otras unidades. Además de esta que vemos. Así que el impacto ahí ha sido riquísimo. Por aquí este caballero imperial. ¿Qué puede hacer? Pues vamos a desplazarte hacia esta posición. Seguimos sin ver más unidades. Pero ahí están. ¿Qué podemos hacer? Cañón Gatlin. Dale ahí. Dale ahí. De esta unidad no me voy a preocupar más que nada porque en cuanto se mueva. Si es que se mueve. Con el fuego de reacción vamos a acabar con ella. Sin embargo me apetece seguir machacando pues a todas estas unidades que hay en las inmediaciones. Del entorno en el que nos vamos a mover en breve. Muy bien. ¿Y qué más podemos hacer? No tenemos... Ah bueno. Ya con el arma secundaria en tal caso. Venga. Ametralladora pesada. Vamos a darle duro ahí. Hay que aprovechar todos los disparos que tenemos disponibles en nuestros vehículos. Podemos utilizar... No. No voy a utilizar estos misiles contra estas unidades. No. Es tontería. Gírate. Muy bien. ¿Y qué más podemos mover? Nuestro psíquico está pidiendo instrucciones. Bueno. De momento mira. Te vas a quedar ahí muy a gusto. La verdad. No tengo intenciones de moverte. Y estas unidades de infantería pues más de lo mismo. Finalizamos turno. Adiós. Era lo que os comentaba en el momento en el que se muevan. Esas unidades pues serán ya pasto de nuestro juego de reacción. Igual que estas otras. Fijaos el cañón. Qué guapo. Escudos online. Muy bien. Avanzamos. Localización de victoria. Capturada. Problema de impacto 90%. Daño potencial muy alto. Dale. Muy bien. Avance una casilla más por favor. Y ahora sí. Dale otra vez. Asunto arreglado. ¿Dónde está nuestro blindado sentinel? Quiero que avance un poquitín. Aunque sea exponiéndolo. Vale. Esto era lo que yo quería mirar. De acuerdo. Te voy a hacer avanzar una casilla más. Tenemos más visión. Tenemos más latas por esta zona. Pieza de artillería no es el mejor objetivo. Pero teniendo en cuenta que hay unidades de infantería cerca. Pues vamos a sacudirle. Asunto arreglado. Asunto arreglado. Ya cumplido su trabajo. Nuestra pieza de artillería. Vamos a ir moviendo. Puedes disparar. Puedes disparar. Pero daño potencial medio. Venga. Nos vale. Dale ahí. Dale duro. Muy bien. Avanzamos con nuestro caballero imperial. Que se venga por aquí. Hasta ahí. Daño potencial muy bajo. Vaya. Y por aquí también muy bajo. Claro. Es el mismo tipo de unidad. Pero bueno. Nos vale. Nos llevamos por delante también estos orcos que estaban ahí. Oye. Pues para. Causarle poco daño lo hemos reventado. Totalmente. Te vas a poner mirando en esa dirección. Por si acaso. Tú vas a avanzar también. Todo lo que puedas. Ven por aquí hombre. Tenemos por aquí unos Gretchen. Tenemos esta lata. Esta es la que más me incomoda. Vamos a por allá también. Muy bien. Bonitos disparos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Detrás de nuestros ogretes. Y por supuesto. A ver. Espera. Poneos mirando en esa dirección. Por si acaso. Vosotros guardias con cañones de plasma. Vais a avanzar pues hasta aquí. Eso es. Vosotros. Pues bueno. Por ejemplo. Hasta aquí. Muy bien. Y tú. ¿Qué puedes hacer? Mira. Te vas a mover por aquí. Eso es. Giramos en el casco. Te dejamos ya en posición. Y ahora les va a tocar mover a los orcos. Sin embargo nosotros vamos a ir dejándolo ya hasta el próximo episodio. Como siempre muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.